El politólogo Juan Carlos Espinal consideró que decisiones del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana originaron la crisis interna que vive esa organización morada. Rentería Montero está con nosotros desde un punto de esta capital. Adelante Rentería, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El politólogo dijo que el impulso de la reelección del presidente Danilo Medina y las reservas de candidaturas cercenaron la participación de la militancia peledeísta. La actual crisis posconvención interna que vive el oficialista PLD tiene su explicación en decisiones tomadas por el máximo organismo peledeísta. Así lo precisó el politólogo Juan Carlos Espinal, quien dijo que las reservas de las candidaturas y la reelección de Medina representaron una especie de bozal a la participación de las bases moradas y la propia democracia de la entidad política. Esta crisis viene incubándose porque es que desde los últimos 12 años en los partidos políticos y en el PLD no ha existido participación. Sencillamente no hay participación. Los dirigentes del partido no tienen la posibilidad de avanzar más allá en sus proyectos. Además hay una desconexión entre partido y gobierno. En ese sentido advirtió de los resultados negativos de cara a las elecciones del 2016, por lo que el profesional llamó a la cúpula del partido de la liberación dominicana pactar un gran acuerdo con su militancia. Y si el PLD no pacta con el PLD, habrá segunda vuelta. Si el PLD no pacta y pactar y que el PLD pacte con el PLD no es un pacto Danilo y Leonel. Es un pacto más universal. El politólogo abogó por igual por la aprobación de los proyectos de leyes de partidos y electoral que permita a la Junta Central arbitrar los procesos internos de los partidos políticos. Ya los partidos políticos tienen que ser arbitrados por la Junta Central Electoral, sus procesos internos. Para evitar el uso de los recursos del Estado, para evitar los abusos contra la militancia, para tener una estabilidad mayor. La falta de contrapeso político es uno de los elementos externos que a juicio del politólogo Juan Carlos Espinal incide en la crisis del PLD. Con esta información retorno al estudio. Rentería, muchas gracias por tu informe.